Si persistimos nosotros frente a la lluvia. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Casa del Libro Total. Estamos en los segundos jueves del mes, de cada mes, con nuestro programa Mitología. Hoy es jueves, 9 de mayo, y como siempre, pues les doy la bienvenida gratísima a todos ustedes y a nuestra queridísima profesora, investigadora, escritora e historiadora Anastasia Espinela. Anastasia nos ha estado acompañando en este nuevo espacio de Casa del Libro Total que se llama Mitologías. Esta ya sería la cuarta edición, ¿cierto? ¿O la tercera? Pues, de los mitos griegos, la tercera. La tercera. Hemos empezado con este proyecto, pues precisamente recreando gran parte de la mitología grecolatina. ¿Sí? Incluso yo les he anunciado en los encuentros anteriores que ya esos textos lo pueden ustedes consultar en nuestra biblioteca www.librototal.com en el nombre de Anastasia Espinela y pueden poner bosques misteriosos y ahí bajo ese título van a aparecer esa primera aparición y edición de este programa de mitología que fue sobre los bosques misteriosos y criaturas mágicas. También en la segunda nos dedicamos a explorar, pues todas las criaturas marítimas, ¿sí? Y acuestres en general. Y ahora vamos a estar con el Averno y todos esos seres infernales de alguna manera que tienen un arraigambre, pues como ustedes saben, grecolatina muy importante. Personajes tan famosos, tan conocidos como el famoso Cáncerbero con su doble cabeza y también, por supuesto, Hades, el gran dios del Averno. Así es que, bueno, Anastasia, cuéntanos un poco cómo te sientes hoy, cómo estás, qué nos traes. Bueno, ante todo, disculpa, estoy un poco ronca, un poco afúnica, una voz bien infernal. Eso era lo que tú me decías. Ella lo hacía a propósito, por cierto, ¿no? Sí, y además ya, digamos, conocemos bosques y montañas de Grecia, conocemos sus mares y hoy vamos a conocer también el inframundo griego. Tal vez lo más misterioso, lo más tenebroso y también lo más fascinante. Y ahora veremos que el infierno no es tal como lo pintan. Al menos no desde esa óptica grecolatina, que no se parecen mucho, pues seguramente solo conversarás con esa idea que tenemos del otro Averno o Infierno que conocemos más desde esa perspectiva cristiana. Entonces, bueno, los dejo siempre con una sonrisa, los dejo siempre invitándolos a que se queden en todos nuestros eventos. Sí, con una sonrisa infernal. No, pero para la voz infernal creo que estás tú, que tienes una voz muy preparada para el momento. Pero no me digan que me quiera un capropósito, no, no. Y bueno, antes de irme, quisiera invitarlos a todos los que nos escuchan en Facebook en este momento y a todos los que nos acompañan acá en vivo y directo, que como saben, estamos en el mes de visitarte. En la semana del 6 a 10 de mayo se hace, se realiza este circuito de arte para visitas de colegios y cada una de las salas institucionales nos hemos comprometido a tener no solamente calidad, sino discursos desde el arte que puedan de alguna manera entrar en conversación, en diálogo con niños y jóvenes. Nosotros tenemos en la sala 1 como plato fuerte especial al artista de Medellín, Juan Torres, con su exposición La vida de los sueños. Y aprovecho entonces, en ocasión de que justo después de la conversación con Anastasia, vamos a tener una conversación con el artista Juan Torres, nos va un poco a contar pues de todos estos avatares, de estas posibilidades que él se enfrenta desde esos discursos, donde pinta la mirada desde la niñez, que no es cosa fácil. Y él diría, también es un poco cruel. Y cómo esos niños se ven inmersos en la violencia. También tenemos en nuestra sala 6, pues los 20 años de trayectoria artística de Jaime Cárdenas, que es más conocido como Titiritón. Un poco Titiritón se ha extendido en el tiempo, no solamente con sus títeres, los cuales confecciona el mismo, sino también en una suerte de antropología social, ha convivido con comunidades indígenas, los Guayú, pero también ha estado en Brasil, etc. Tratando de tener empatía con ellos y solucionar algunos de sus problemas a través del arte de los títeres. Pues vengan siempre, ya saben, nos pueden encontrar aquí siempre en el Facebook, Casa del Libro Total Bucaramanga. Y vamos a darle clic mental a esto. Es decir, vamos a ser repetidores de estos espacios y de estos discursos que nos pueden seguramente llevar y sobrellevar a otros derroteros un poco para comprender los imaginarios de siempre y de la actualidad. Gracias. Te dejo entonces, Anastasia, muy bienvenida como siempre. Bueno, entonces, hoy los invito a hacer un viaje extraordinario al inframundo griego. Pues por lo general, siempre que hablamos de inframundo, imaginamos monstruos, abismos oscuros, ríos siniestros, fuego eterno, en fin, nada bueno. Pero en realidad, el infierno griego, si es que merece llamarse aquí, era mucho más interesante de lo que puede parecer a primera vista. Por eso, nosotros en el transcurso de nuestro viaje, vamos a ver todas las partes del inframundo griego. Y veamos que no todos de ellos son tan desagradables, son tan terribles como los pintan. En fin, que después de la muerte también se vive y en algunos casos incluso se vive muy bien. Eso lo vamos a ver. Ante todo, sobre los orígenes del inframundo griego, sobre sus soberanos. Pues siempre digamos que entras en casa ajena, primero tienes que conocer a los anfitriones. Cabe señalar que, como nos hemos visto antes, en la mitología griega no había nada eterno. Nada, digamos, que quedara inmutable desde el principio hasta el fin. Y el inframundo no es la excepción. Los primeros dioses, los primeros dueños del inframundo, eran unas divinidades ancestrales, mucho más antiguos que Hades y Perséfone, a los soberanos actuales que conocemos hoy. Y me gustaría hablar un poco de sus orígenes. Si queremos conocer el origen del inframundo, debemos remontarnos en el tiempo hasta la época de caos. Caos, aquella materia primitiva, aunque aquí la representan con forma humana, en realidad no lo era, de la cual, como se sabe, nacieron los primeros dioses. Primero en nacer, la primera en nacer del caos, como se sabe, fue Gea, la de Amplioceno, la Madre Tierra, pero posteriormente tuvo otros dos hermanos, también nacidos directamente del caos. El primero era Erebo. Erebo, literalmente, el oscuro o el tenebroso, tal vez la primera divinidad de inframundo que conocemos. Luego apareció Nix, o Nikte, como lo llaman también, es decir, la diosa de la noche. Como todas las primeras uniones entre los dioses, como se sabe, primeras uniones matrimoniales en la mitología griega han sido incestosos. Gea procreó por sí sola a Urano, el cielo se unió con él, mientras sus dos hermanos, el lado oscuro del caos, Erebo y la noche, se casaron entre sí. De ellos nacieron muchas criaturas bastante tenebrosas, algunos de los cuales conocemos muy bien. Tal vez el más famoso de todos era Caronte, el barquero infernal. Él es el hijo primogénito de Erebo y la noche. Nacieron también dioses de luz, Éter y Hemera, la luz divina y el día. Hemera, como se sabe, la diosa solar, es la que soturna periódicamente con su madre sobre el cielo. Y también, según una de las versiones de la unión entre la noche y el Erebo, nacieron las tres Moiras, las diosas del destino, o su análogo romano, las Parcas. Es curioso que, en algunas versiones, ellas no aparecen como hijas de aquella pareja, sino de Cronos, dios de tiempo, y Ananque, la diosa del destino. Pero, en fin y al cabo, su origen no es tan importante. Lo importante es que están presentes en el reino de Erebo desde los tiempos inmemorables, hilando las hilas de destinos humanos y midiendo cuántos años de vida tendrá cada ser humano. Curioso que, al igual que en otros mundos griegos, en el inframundo, también hubo revoluciones y cambios del poder. Porque Erebo, el rey, digamos, primordial de este mundo, luego tuvo que ceder sus poderes a una nueva generación, a los olímpicos, y más que todo, a Hades. Hades, uno de los tres hermanos olímpicos, quien junto con Zeus y Poseidón, repartieron el mundo después de su triunfo sobre los titanes. No sabemos qué tan violentos fueron los cambios del poder en el inframundo, pero, al menos, no tenemos ninguna noticia, ningún dato exacto que sí hubo guerra, que sí hubo algún tipo de pelea, de enfrentamiento entre Erebo y Hades, semejantes a aquellos que, por ejemplo, fueron entre Zeus y Cronos. Parece que Erebo no participó en aquella guerra de titanes, sino simplemente retrocedió, cedió el poder al Hades. Sobre Hades se sabe mucho, pero, por lo general, lo pintamos como como un dios malvado, aunque hay muchas formas de representarlos desde esta clásica, esto es como podemos ver, un poco más moderna, donde aparece como un monstruo de los infiernos, en otras ocasiones tiene una pinta mucho más atractiva, yo diría como un joven del tipo gótico. Realmente, Hades es un dios mucho más polifacético, mucho más interesante de lo que se puede imaginar. Por ejemplo, sus armas son muy ingeniosas, mientras, como se sabe, en la famosa Titanomaquia, la lucha entre dioses y titanes, mientras sus dos hermanos Zeus y Poseidón usaban, utilizando respectivamente el rayo y el tridente, Hades tuvo un arma mucho más sutil, como vemos aquí, su casco invisible, el regalo maravilloso que le hicieron los cíclopes, aquellos aliados fieles de los olímpicos en su lucha. Cabe señalar que Hades supo utilizarlo muy bien y a veces lograba vencer a los peores titanes sin acudir demasiado a la violencia ni a la fuerza bruta. En este aspecto, es mucho más sofisticado que sus dos hermanos. También cabe señalar que Hades recibió el reino subterráneo, aunque podemos decir que de los tres era la peor parte, una cosa era el cielo, los mares y tercero el inframundo. Pero Hades lo recibió sin protestar y lo organizó a su propio gusto. Y una pregunta, ¿por qué nosotros siempre pensamos que Hades es el malvado? ¿Por qué este día? Sí, pero ¿y qué? Es algo inevitable, tarde o temprano todos estaremos ahí. Y además, el primer error, Hades de por sí no significa la muerte. La palabra Hades en griego quiere decir simplemente el invisible, porque gracias a su casco mágico puede hacerlo. Hades no responde por la muerte. Primera sorpresa, Hades no define la vida humana, para esto están las tres parcas o moiras, ellas son las que miden la longitud de la vida. Hades no lleva a los muertos al inframundo, él es más bien el administrador del inframundo, es el que representa, distribuye entre otros dioses infernales todas sus funciones, pero es un gobernante bastante sabio, bastante magnánimo, imparcial, es capaz de sentir compasión por los mortales, como lo veremos más tarde, solo que debe garantizar orden, debe también responder por los castigos de los peores criminales, eso veremos más tarde, pero vale la pena recordar que también tiene bajo su cargo los campos elisios, todos digamos las islas de los bien afortunados y más tarde cuando el culto del Hades va fundiéndose con su análogo romano, el dios Plutón, Hades también se convierte en el dios de los mineros quien suministra a los mortales con oro, plata y todas las demás riquezas subterráneas, de tal modo como podemos ver es un dios de funciones múltiples muy polifacético muy ocupado y por lo tanto no simboliza en sí solo la maldad y la perversión nada de esto en cuanto a la reina de los infiernos a su consorte la diosa Perséfone o en su variante romana proserpina pues también existen numerosas leyendas en cuanto al rapto de Perséfone por Hades tal vez ambos son conocidos precisamente por eso Hades viendo a sus hermanos casados padres de numerosa prole los envidiaba ¿por qué? porque ninguna diosa quería casarse con él no es que él fuera tan malo sino simplemente ninguna diosa quería ir a vivir con él en el inframundo la vida bajo tierra le parecía demasiado lúgubre entonces desesperado Hades rapta a Perséfone hija de Zeus y Deméter cuando ella en compañía de las sirenas las ninfas de su séquito estaba recogiendo flores en un prado primaveral como se sabe Deméter la madre de Perséfone maldijo a todas las compañeras de su hija convirtiéndolas en aquellas criaturas monstruosas mitad humanas mitad aves y los envió a vivir en una lejana isla en medio del mar y luego recorrió todo el mundo buscando a su hija era una búsqueda larga infructuosa y durante todo este tiempo la vida en la tierra comienza a extinguirse pues como Deméter estaba a cargo de las plantas de las flores de los frutos viendo su tristeza todas las plantas comenzaron a marchitar entonces Zeus viendo este desastre le ordenó a Hades que devolviera a Perséfone a su madre pero como dice la historia aquí hay varias versiones según unos cuando Perséfone sufrió mucho quedó desmayada en el Hades por compasión le ofreció el fruto de una granada granada que simboliza la vida por su sumo color a sangre resurrección y Perséfone sin poder resistir la tentación comió la mitad de una granada y cuando Hades decía que si estaba dispuesto a devolvérsela a su madre la condición era si Perséfone no hubiera comido nada en el inframundo pero como comió la mitad de la granada comió medio fruto entonces Zeus tomó la solución de que debería pasar medio año con su madre y medio año con su esposo al fin y al cabo Perséfone al parecer se aceptó aquel destino aquí vemos su retrato familiar en compañía de la mascota de la familia el cancerbero de él hablaremos un poco más tarde y en cuanto a qué relaciones tuvieron Hades y Perséfone tal vez es la pareja más misteriosa más sofisticada de la mitología griega aquí podemos ver la escena en que Hermes el dios que conduce a los las almas de los muertos a inframundo devuelve Perséfone a su madre lo que ocurre cada seis meses así que como podemos ver tal vez entre todos los dioses olímpicos la relación Hades Perséfone puede ser de las más armoniosas llevan un matrimonio bien moderno diría yo por un tiempo se descansan uno del otro y así evitan muchas peleas ya se conocen numerosas peleas entre Zeus y Hera cuando truenan todas las nubes también peleas de Poseidón con Amfítrite su esposa cuando desatan tormentas en el mar Hades y Perséfone en este aspecto son más pacíficos llegaron a enamorarse la mitología no nos habla mucho de ellos pero al parecer si quien sabe aquí podemos ver un cuadro más bien idílico más bien armonioso Hades y Perséfone en su reino Perséfone a su vez ha asumido muy bien el papel de la reina de la consejera de su esposo aquí podemos ver la escena en que Perséfone sentada en el trono convence a Hades de apiadarse de Orfeo y le permite llevarse consigo a Eurídice rescatarla del reino de los muertos según la mayoría de las versiones la unión de Hades y Perséfone ha sido estéril a Perséfone se le atribuyen algunos hijos pero con mortales o con otros dioses no con Hades dicen una leyenda algunas leyendas que Perséfone de vez en cuando se encapricha con algún mortal apuesto tiene su propia puerta de paso al inframundo y ahí recibe a sus amantes ellos entran y salen burlándose de la vigilia del cáncer vero y de otros guardianes como reacciona a todo esto Hades no sabemos al parecer temeroso de que Perséfone le abandona por siempre prefiere guardar silencio sin embargo también se les atribuye a los dos una hija llamada Macaria diosa de la muerte peadosa aquí digamos aparece Macaria de niña aquí de diosa adulta y como podemos ver por su aspecto semejante más bien a un ángel cristiano existen diferentes versiones acerca del origen de esta divinidad Macaria realmente significa la bendición según una versión si es la hija biológica de Hades y Perséfone la única hija de Dios del inframundo por eso no es de extrañar que la adora tanto otros dicen que no en realidad Macaria nació mortal era una de tantos hijos de Hércules con Deyanira pero luego ya después de la muerte de su padre cuando los Heráclidas los hijos de Hércules y hermanos de Macaria estaban luchando contra el malvado rey Euristeo un oráculo les predijo que no lograrían la victoria y morirían todos en el combate si los dioses del inframundo no recibirían algo excepcional un sacrificio humano entonces dice la leyenda Macaria se sacrificó voluntariamente por la victoria de sus hermanos y conmovidos por el valor por la abnegación por el heroísmo de esta niña Hades y Perséfone la resucitaron la le otorgaron la inmortalidad y la adoptaron como su hija en fin hija biológica o adoptiva de del Hades Macaria aunque no juega un rol notable en la mitología de todos modos es la princesa del inframundo griego un personaje muy importante y como podemos ver para el futuro la única heredera de Hades pues Hades no era tan propenso a aventuras amorosas a diferencia de sus hermanos Zeus y Poseidón pero tampoco es un esposo de todo ejemplar aunque digamos comparando con Zeus y Poseidón da la impresión que Hades tiene mucho más posibilidades de engañar a su esposa primero que Persephone se ausenta por seis meses él puede tener este tiempo para sus propios placeres además posee el casco invisible que le permite escapar muy bien de situaciones difíciles sin el miedo ni de ser visto por Persephone ni ser apaleado por algún novio amante celoso y sin embargo si se le conocen algunos deslices uno de ellos con una ninfa a que los vemos llamada mente dicen que Hades y mente se divertieron aprovechándose de una de tantas ausencias de Persephone pero comúnmente era una ninfa relacionada con las plantas con los bosques y las plantas como se sabe están bajo custodia de Demeter la suegra de Hades esta como se sabe puede ser muy terrible ella al fin y al cabo aceptó que su hija pasara seis meses con su esposo pero a cambio de que este la tratara como una reina la amara la respetara y le fuera irreprochablemente fiel por esto Hades al enterarse de que los rumores sobre su romance llegaron a su temible suegra convirtió a esta ninfa en esta planta que hoy todos conocemos menta menta jugaba un papel muy importante en los cultos funerarios griegos por lo general menta se utilizaba para aromatizar a los muertos pues en caso si el velorio duraba uno o más días para que el olor a descomposición no se volviera demasiado persistente en fin también menta con frecuencia crecía en las tumbas pues decían que así de esta forma Hades quiso inmortalizar a su amante incluyéndola a su culto funerario otra amante del Hades también durante tantas ausencias de Perséfone era una driada llamada Leuce literalmente blanca porque tenía una piel de una blancura excepcional pero los rumores otra vez llegaron a los oídos de Perséfone y Hades tratando de encubrir las huellas la convirtió en el álamo blanco en griego Leuce que también con frecuencia crecía en los cementerios pues no se le conoce a Hades más aventuras podemos decir o simplemente porque no quiere perder a Perséfone o porque porque con su casco invisible logra salir bien librados para evitar escándalos en fin da la impresión que en comparación con muchas otras parejas olímpicas Hades y Perséfone son la más armoniosa por muy mal que se hable de él ahora vamos a conocer a otras divinidades de la muerte y de una vez sigamos el camino de uno estos son quieres o quieras como los llaman unas divinidades femeninas de muerte violenta esta es su imagen habitual como podemos ver unas criaturas horribles también se conoce su otra visión un tanto más atractiva parecidas bastante a las valquirias de la mitología nórdica son unas diosas aladas que suelen sobrevolar los campos de batalla llevándose consigo la vida de los guerreros caídos no hay nada peor que caer vivo pero mal herido en manos de los quieres por eso porque al olfatear la sangre fresca comienzan a beberla 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 y así el hombre se desangra por eso cabe señalar que los cirujanos militares griegos cuando veían a un herido digamos terminal que no podían ayudar le decía no no puedo hacer nada aquí los quieres acudieron antes que yo realmente morir de las manos en las garras de los quieres no es una muerte agradable pero repito eso no es necesario que a todos nos llevaran los quieres por lo existe también dios de muerte natural no violento llamado Tánatos a este me imagino lo conocemos han escuchado el término tanatología tanatofobia todo esto viene de él Tánatos a diferencia de los quieres no es tan terrible como podemos ver no hay en él nada así de repugnante simplemente un joven que al lado que con frecuencia es pintado o con una espada en el cinto o con una antorcha apagada la mantiene siempre invertida para mostrar que con él extingue toda la llama extingue la vida físicamente claro que es un dibujo moderno al estilo manga pero se puede decir que físicamente él no se diferencia mucho de su hermano gemelo Hypnos el dios del sueño solo que como podemos ver Hypnos siempre es representado como un chico rubio tanatos es moreno y tiene alas negras grandes mucho más poderosas que las de su hermano porque porque Hypnos aunque temporalmente se apodera del alma no es capaz de llevarla tan lejos del cuerpo como lo hace tanatos cabe señalar que son dos hermanos muy unidos aunque también entre ellos había una rivalidad porque ambos tuvieron la desgracia de enamorarse de la misma diosa de Macaria la hija de Hades como podemos ver ella durante mucho tiempo no podía elegir pero finalmente optó por tanatos le pareció más impresionante que su hermano desde entonces los tres casi siempre trabajan en equipo cuando quieren darle a alguien una muerte dulce y tranquila dicen que la muerte más fácil es cuando tanatos y su hermano Hypnos trabajan en equipo es decir morir mientras duermes así uno ni se da cuenta como pasa del reino de Hypnos al reino de tanatos y cuando se trata de otorgar a la muerte una dulzura especial acude también Macaria entre los tres dicen que el toque de tanatos es tan suave como el de su hermano Hypnos llevan el alma al más allá entonces con Keres o con tanatos y su equipo el alma abandona el cuerpo tanatos también es un dios aunque como podemos ver tiene el poder de llevarse el alma en algunas ocasiones se puede vencerlo como por ejemplo fue el caso del rey Admeto Admeto recibió la profecía de que moriría joven pero podría evitar este destino si en el momento en el momento de su muerte alguien más optaría por ir al inframundo en vez de él y imagínense aunque Admeto ya tenía sus dos papás muy viejos tenía también muchos otros familiares ancianos pues cualquiera podría partir en su lugar y sin embargo nadie quiso el egoísmo humano es tremendo la única quien aceptó ir en vez de él al otro mundo era Alcestes su joven esposa conmovido por el sacrificio de su esposa Admeto no quería aceptarlo pero por suerte llegó Hércules y si intentó solucionar el problema cuando vino Tánatos para llevarse a Admeto o Alcestes a cualquiera de los dos Hércules simplemente lo atrapó lo ató y bajó al inframundo para hablar con Hades pronunció un discurso ante los reyes del inframundo y Perséfone más que todo conmovida por sus palabras consideró que Alcestes por su valor merecía otra oportunidad y así como podemos ver regresa Hércules del inframundo trayéndole a Admeto a su esposa bueno supongamos que el alma abandonó el cuerpo con ayuda de las queres o de Tánatos ¿a dónde va luego? apenas digamos el alma se desprende de su de su envoltura mortal aparece Hermes Hermes o como lo llamaban los romanos Mercurio el mensajero de los dioses para conducir los almas al inframundo aquí podemos ver a Hermes reconocido por su caduceo por su bastón y por su sombrero alado conduciendo las almas siguiente paso es la orilla del Acherón donde viene el famoso barquero Caronte otro de tantos hijos de noche y Erebo que me pareció algunas preguntas me quería preguntar si aquí una pregunta se me habían olvidado los padres de hipnos y de Tánatos padres de hipnos y Tánatos también la noche y el Erebo como podemos ver y son hermanos gemelos nacidos en el mismo día pues el sueño y la muerte tienen mucho en común si el casco invisible invisible el casco invisible que se le concedió a Perseo para acabar con Medusa si se lo pidió Hermes el casco invisible la espada de Hermes y el famoso también escudo de Hermes si porque como podemos ver aunque Hermes no es un dios del inframundo como tal pero tiene mucho vínculo es el quien acompaña a los muertos pues Caronte no es una criatura ni buena ni malvada dicen que ya era viejo desde el nacimiento por eso por lo general lo pintan como un anciano común y corriente quien lleva las almas de los muertos a través del río Acheronte Acheronte es el primer río de inframundo que tienen que cruzar las almas y en este caso solo pide un óvulo como paga no se sabe que hace con todo este dinero me parece que con tantos muertos que llegan debería hacerse multimillonario pero la ley es así por eso los griegos siempre colocaban una moneda bajo la lengua del difunto o en mejor caso una moneda bajo la lengua y otros dos sobre los ojos así por tres monedas Caronte no te hará esperar no te hará hacer fila y te mostrará y te otorgará el mejor puesto en su lancha como podemos ver allá también existía clase económica y clase ejecutiva en la lancha de Caronte sí todo sí pero hay de aquellas personas que no recibieron su moneda no tienes con qué pagarle al Caronte tu viaje termina aquí no más bueno supongamos que cruzamos el Aqueronte siguiente parada es la puerta del Cáncerbero Cáncerbero esta criatura de tres cabezas no es un perro cualquiera no es por sus tres cabezas su cola de escorpión a veces digamos tiene cola de escorpión a veces tiene allá la cabeza de serpiente también en vez del collar lleva un enjambre de serpientes alrededor del cuello y aunque es una criatura como podemos ver realmente terrible es hijo de dos monstruos muy famosos Tifón y Echidna sus hermanos son la hidra de Lerna león de Nemea el famoso dragón de Colquede quien como se sabe estaba custodiando el vellocino de oro y por ahí la quimera y muchos otros así que como podemos ver una gran familia pero a diferencia de todos sus hermanos y hermanas quien por ser demasiado malvados como se sabe encontraron casi todos la muerte de las manos de algún superhéroe Cerbero no busca problemas por eso tal vez sigue con vida y lo seguirá por siempre él sirve fiel a Hades a Perséfone a otros dioses del inframundo cuando Macaria era pequeña era su mascota predilecta también él no es malvado con los muertos él como podemos ver no impide que entren libremente por sus puertas solo se pone alerta y agresivo cuando olfatea un espíritu vivo cuando olfatea que alguien vivo tras haberle sobornado al caronte intenta penetrar en esta puerta entonces ladra y arma pone en alerta a Hades y a todos los demás también por ejemplo él tiene que impedir que ningún muerto salvo con una autorización especial de los reyes de inframundo se atreva a salir en el sentido contrario por estas puertas en este aspecto como podemos ver él es simplemente un guardián fiel disciplinado no hace maldades solo cumple con su trabajo bueno que pasa con las almas después de que pasen por las puertas custodiadas por 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 Cerbero ahora todos tienen que comparecer ante el tribunal de tres reyes Minos Eaco y Radamante esos son tres jueces que en vida eran humanos comunes y corrientes pero tan sabios tan justos en su gobierno que después de morir Hades les concedió el honor de ser jueces podemos tan solo imaginar que tribunal tan tenaz porque no descansan ni por un instante siempre llega a alguien para ser juzgado para definir cabe señalar que son tres jueces muy imparciales pesan muy bien con objetividad todos los hechos buenos y malos y luego definen la suerte de las almas la mayoría de las almas de las personas normales comunes y corrientes que no han llevado a cabo ni grandes hazañas ni tampoco cometieron maldades salvo por ahí algunos pequeños errores sin importancia la mayoría absoluta de las almas termina en este lugar el prado de los asfodelos asfodelos una planta como podemos ver bastante bonita cuyos raíces además son como malvavisco y esto es el alimento de las almas condenadas a pasar ahí la eternidad la existencia en los campos de los asfodelos no es pesada tampoco es demasiado placentera en fin dicen que estar en el campo de los asfodelos es como llevar la misma rutina que uno llevaba en la tierra solo que lo único malo es que no puedes cambiarla no puedes variarla ahí como podemos ver termina la mayoría absoluta de las personas pero también hay otro sitio más allá del riolete están los campos elisios o el elisium o como lo llaman a veces también las islas de los bien afortunados islas rodeados por todas partes por el río lete ahí viven almas de los grandes héroes es más un héroe siempre puede pedir a los dioses subterráneos que le den permiso llevar ahí a alguno de sus seres queridos a veces digamos las personas comunes y corrientes solo por ser amigos o familiares de los grandes héroes también pueden terminar en los campos elisios a mí me parece por ejemplo un caso bastante injusto que en los campos elisios está Elena Elena de Troya mujer que como se sabe había engañado a su marido y provocó una guerra que duró 10 años y duró y costó tantas vidas a los mejores héroes de Grecia pero terminó finalmente en los campos elisios porque por ella dicen que pidieron no solo su esposo Menelao sino también Aquiles y otros habitantes destacados de los campos elisios quisieron tener esta belleza ahí con ellos así que Elena como podemos ver está viviendo ahí en los campos elisios dicen que también vive Medea mujer que mató a sus hijos y sin embargo por ella pidió Ecate su diosa protectora la diosa patrona de magos hecheceros quien la justificó ante el tribunal de los jueces afirmando que ella mató a sus hijos por ser vilmente engañada por su esposo por ser humillada por ser despreciada así que como podemos ver ella también tiene su vivienda en los campos elisios por lo tanto como podemos ver el aspecto de pecado o de virtud para los griegos era bastante relativo y es más las almas que habitan en los campos elisios a diferencia por ejemplo de los de los prados de los asfóledos tienen una opción tienen una nueva oportunidad todos los que están en los campos elisios si de repente les cansa aquella vida tan placentera tienen derecho de volver a nacer volver a nacer en otro cuerpo pero con una condición antes de hacerlo deben tomar agua del río lete para que lete en griego quiere decir el olvido para olvidarse de todos los detalles de su vida pasada así que quien sabe tal vez en algunos de ustedes viven alguno de los héroes del pasado solo que no lo pueden recordar tras haber bebido aguas de lete ya que mencionamos estos dos ríos el aceronte y el lete tenemos que hablar un poco más sobre otros ríos del subterráneo esto es el cosito 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 literalmente el río de lamentaciones ¿por qué se llama así? porque en sus orillas se agrupan todos aquellos que no han podido pagarle una moneda al caronte caronte como podemos verlo aquí los aleja con un remo ellos están condenados a pasar toda la eternidad lamentándose a orillas del cosito porque sin poder cruzar el río no podrán llegar al tribunal de Minos Eaco y Radamante y por lo tanto no habrá para ellos ni paraíso ni infierno ni tampoco prados de los asfodelos otro río el fleguetonte literalmente el del fuego fleguetonte sin duda es el más temible entre todos los ríos del subterráneo porque no lleva agua sino fuego si recuerdan en la divina comedia Dante y Virgilio para cruzarlo tienen tienen que acudir a la ayuda del monstruoso Gerion quien los lleva sobre sus alas a través de este río y sin duda alguna el río más famoso el río Estigia como podemos ver Estigia separa los campos elicios del resto del inframundo también su agua es considerada sagrada los mismos dioses prestan juramento con el agua de este río y si un mortal vivo logra bañarse en sus aguas se vuelve invulnerable ante cualquier arma como se sabe la diosa Tetes la madre de Aquiles lo tuvo de un mortal intentó hacer a su hijo invulnerable ante todas las armas humanas lo bañó en las aguas de esta laguna pero como podemos ver aquí lo sostuvo de un talón por eso las aguas no lo rozaron y el talón de Aquiles se convirtió en su perdición y ahora vamos a conocer la parte más temible del inframundo el tártaro ahora sí llegamos al infierno porque como hasta el momento no hemos visto nada terrible verdad salvo tal vez el cancerbero el resto era más bien pasable pero tártaro sí es un lugar impresionante rodeado por todas partes por las aguas del fuego de Flegetonte y ahí en el tártaro terminan los peores criminales de la historia vamos a conocer tan solo a algunos de los habitantes de tártaro aquí como podemos ver en una ilustración de Divina Comedia Dante y Virgilio ven ahí a los titanes encadenados por haberse sublevado contra los olímpicos este es el famoso rey sísifo condenado en vida no es que cometiera muchas maldades sino él era gobernante de la ciudad de corinto famoso por su riqueza famoso por sus proyectos de construcción y sin embargo en varias ocasiones intentó engañar a los a los dioses cuando llegó su turno de morir él pues convenció a su esposa que no llevara que no cometiera que no llevara a cabo ningún sacrificio como se sabe Tánatos siempre pide algo de ofrenda por parte de los familiares del difunto en cambio pasa un día otro día tres días tras la muerte de sísifo y nada no obtienen los dioses su sacrificio entonces sísifo le pidió permiso a Hades para que le permitiera volver al mundo y pedirle a su esposa que por fin hiciera la ofrenda prometió regresar al día siguiente pero como se sabe no volvió por muchos años a los dioses no les gustó en absoluto esta estafa por eso cuando por fin murió lo condenaron a este trabajo famoso trabajo de sísifo me imagino todos han oído esta expresión rodar sobre la cima de una montaña una roca pero apenas llega a la montaña esta se le escapa y vuelve aquí en una ánfora griego podemos ver a sísifo cargando su piedra inspeccionando por perséfone para que no tome demasiados descansos otro personaje famoso tántalo este también era un rey muy poderoso rey de frigia en asia menor en muchas ocasiones invitaba a cenar a su casa a los mismos dioses y siempre les ofrecía algún manjar exótico para que ellos determinaran que era los dioses como se sabe son muy difíciles de engañar y por lo tanto con facilidad identificaban todos los ingredientes entonces tántalo decidió cometer algo terrible mandó a matar a su propio hijo pélope lo destrozó su cadáver y mandó a los cocineros a preparar de un manjar exquisito y los sirvió a los dioses en un banquete pero incluso que esta vez los dioses no se dejaron engañar porque porque como se sabe ellos lo saben todo solo dicen que Demeter en aquel entonces muy apenada por la pérdida de su hija Perséfone raptada por Hades se distrajo y comió el hombro del pélope pero todos los demás dioses recogieron los huesos la carne compusieron de nuevo el cuerpo le devolvieron la vida y Efesto el dios de los artesanos hizo una especie de prótesis de marfil en vez del hombro que Demeter había comido por eso es que dicen que pélope y todos sus descendientes tenían un característico lunar blanco en uno de los hombros recuerdo de aquella salvación milagrosa a pélope lo salvaron pero a su padre lo condenaron desde entonces dicen que permanece tantalo en el tártaro sumergido en agua fresca hasta la barbilla pero siempre que trata de beberla esta se le escapa también digamos por encima de su cabeza crecen frutos muy apetitosos pero en cuanto trata de darle un mordisco las ramas se levantan y él no puede levantarse de la roca sobre la cual está sentado de ahí la expresión el martirio del tántalo tener algo al alcance de los ojos pero no poder tocarlo otro personaje es tisio 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 un gigante quien era famoso por sus apetitos sexuales muy desmesurados pero no pasaba nada hasta que se divertía con ninfas y mujeres humanas pero una vez escogió como objeto de su pasión de su deseo carnal a la diosa leto madre de apolo y artemisa esta llamó a sus hijos y ellos rápidamente le dieron muerte con sus flechas y pero esto les pareció poco se quejaron ante Hades y Perséfone y por lo que tisio fue condenado a una muerte a un castigo terrible permanece acostado así atado encadenado a una roca y todos los días vienen dos buitres a comérsele el hígado uno del lado izquierdo y otro del lado derecho sin duda alguna un castigo tenaz por su lujuria entre las moradoras tal vez las más hermosas del tártaro están las danaidas hijas del danao un rey de libia quien estaba en guerra con su hermano rey de egipto este finalmente le pidió paz y como danao tenía 50 hermosas hijas y el faraón 50 hermosos hijos varones decidieron arreglar el asunto con el matrimonio pero danao estaba resentido y ordenó a sus hijas que en la noche de boda degollaran a sus maridos dicen que todas hicieron esto salvo una hiper ministra quien le advirtió a su esposo sobre lo que iba a suceder y le ayudó a escapar del palacio atando las sábanas por la ventana así como podemos ver después de la muerte 49 de las 50 danaidas hijas de danao fueron condenados a trabajos forzosos en el infierno tenían la tarea llenar un gran recipiente con agua pero cuando este ya estaba lleno se le abría un orificio y el agua volvía a escapar hasta ahora están tratando de llenarlo llenarlo y llenarlo cabe señalar que es un motivo muy frecuente en el arte y eso es por ejemplo una hermosa fuente en petergov cerca de san petersburgo que se llama la fuente de las danaidas las representa como podemos ver cumpliendo con su trabajo por eso cabe señalar que la expresión el trabajo de sísifo así como el trabajo de las danaidas se volvió tan popular quiere decir trabajo sin sentido que nunca será terminado además digamos de Hades Perséfone y otros dioses hay en infierno unas criaturas interesantes eso por ejemplo son las tres hermanas erinias o como los llamaban romanos las furias la mayor es Alecto quien es que castiga a los perjuros la siguiente Mejera literalmente la celosa castiga a los novios esposos y esposas infieles y Tisifone la más joven castiga a los asesinos nacieron de una forma brutal dicen que cuando Cronos deseoso del poder castró a su padre Urano simplemente cortándole sus genitales con una gigantesca os o guadaña como digamos depende de la fuente la sangre del Urano cayó sobre la tierra y donde cayó sobre la tierra de ella nacieron estas tres hermanas diosas de la venganza persiguen como podemos ver a los criminales en esa escena ellos persiguen a Orestes el hijo de Agamemnon el rey de Misenas después de que este como podemos ver aquí acaba de dar la muerte a su madre Clitemnestra las heriñas lo persiguen hasta volverlo loco otra divinidad curiosa del inframundo es Ecate no se conocen muy bien sus orígenes algunos la llaman una de tantas otras hijas de noche y Erebo otros le contribuyen otros padres pero eso no es tan importante es la diosa de la magia de los hechizos como podemos ver con frecuencia la pintan con tres cabezas porque simboliza su poder en el cielo en la tierra y en el inframundo eso es digamos una imagen clásica y aquí una versión moderna yo diría bastante gótica de esta divinidad ella con frecuencia aparece acompañada por dos perros negros y por lo general es la patrona de magos y hechiceros Lamia otra criatura temible de inframundos al parecer la vampira de la mitología griega dicen que inicialmente Lamia era una mujer común y corriente reina de Libia famosa por su belleza y su belleza le jugó muy mala pasada enamoró de ella tuvo con él varios hijos pero era celosa según una versión fue ella la que mató a los niños de Lamia según otra le infundió una locura una demencia y fue la misma Lamia quien degolió a los pequeños luego cuando volvió en sí se atendió la muerte pero era en vez de matarla le otorgó este cuerpo monstruoso como podemos ver parte superior humana parte inferior de una gran serpiente me parece que aquí en este cuadro tenemos una imagen de Lamia y también le dio párpados transparentes que ella nunca podía así que ella nunca podía cerrar los ojos para que siempre viera la muerte de sus niños perdón dicen que Zeus apiadándose de su antiguo amante le permitió sacarse de vez en cuando los ojos guardarlos a un lado y así poder descansar pero lo peor de todo es que Lamia profundamente trastornada está envidiando a todas las madres que tienen a sus niños vivos y por eso en las noches roba a los pequeños para beber su sangre como podemos ver una divinidad realmente terrible en fin como podemos ver en el reino del Hades en el inframundo griego por muy temible por muy peligroso que puede ser también tiene muchos lugares y criaturas interesantes muchas gracias por su atención y si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario con mucho gusto aquí no cuenta lo de Admeto y la famosa caja de Pandora caja de Pandora pero esto no es digamos tan relacionado con las historias infernales una historia ah bueno pero es de la mitología griega que habla del nacimiento de la primer mujer fue Pandora que Admeto le dio una caja que contenía todos los males y que no debía abrirla sin embargo la curiosidad de ella hizo que abriera la caja pero rápidamente la cerró se regaron todos los males pero dentro quedó la esperanza bueno como es la es la versión de la mitología griega de que primero fue la mujer no como los judíos que dicen que primero fue el hombre creación de Dios pues si solo que me parece que este mito no está directamente relacionado con lo de inframundo mitología griega es muy rica muy variada así que es muy difícil asumir todos los temas en una sola charla bien Ana César podrías recordarme el hombre que había sido condenado a a estar encadenado en un monte donde unos buitres le robaban el hígado Ticio es un gigante que intentó violar a Leto la madre de Apolo de Arteresán se me hizo muy parecida a la historia de Prometeo si solo que Prometeo como podemos ver sufrió por una causa noble y finalmente tuvo perdón Ticio no no pero quería preguntar que es que no me acuerdo muy bien si Prometeo está en el inframundo o en un monte cuyo nombre no me acuerdo Prometeo estaba encadenado al monte Cáucaso eso y pero como podemos ver luego fue liberado no está ahora en el inframundo ni tampoco encadenado ¿Alguien más? Ahí Doctora buenas tardes gracias por por esa catedra yo tengo una pequeña inquietud cuando se habla de la diosa griega que como una granada media granada Persephone Persephone muchísimas similitudes con el relato histórico bíblico de Eva y tiene mucha mucha riqueza frente al tema mirándolo por encima de cualquier tipo de religiosidad la riqueza de Grecia y de toda su creencia y de toda su mitología muchas cosas se tomaron para adaptarse pareciera estos relatos y aunque toda comparación es mala pero a mí me parece que hay mucha riqueza en eso y los orígenes de la mitología griega tienen mucho todavía por mirarse yo lo miro de mi óptica y de pronto hacer un paralelo un parangrón algún día que su señoría tenga bien ilustrarnos los parecidos que se pueden dar entre alguna de esas instancias históricas con la instancia judía y con la instancia cristiana pues claro y me parece que para eso es suficiente dar un vistazo a la divina comedia de Dante podemos ver que el infierno de Dante es como una síntesis muy sutil muy interesante del inframundo griego con aquel infierno bíblico del cual dice habla usted si y no solo Dante y miren y porque hoy los dioses griegos siguen siendo tan populares en todas las películas bueno no hay más preguntas ah sí perdón aquí una pregunta a ver una pregunta aquí si la el tártaro y el eso es lo mismo como podemos ver tártaro es solo una parte del Hades porque ahí están también como podemos ver campos de los Asfodelos está el Elysium hay muchos otros lugares tártaro es solo su parte más siniestra más tenebrosa donde paran los pecadores hipnos hipnos como podemos ver es otro hijo de noche y Erebo es hermano gemelo de Tánatos de la muerte hipnos si da eso hipnosis de la muerte